El primer programa de Rosca y Tinto 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 Demuestra que en 1520 la expedición de Magallanes, de Gómez, de Cabot y demás ya se hizo en un marco de geopolítico porque en ese momento la disputa era justamente por lo que Colón había realizado la navegación hacia un continente que no se desconocía, que era el dominio de las Islas Molucas. Entonces, ya desde ese momento, las Malvinas, que son descubiertas en 1520 por los españoles, lo cual además nos da los títulos, o uno de los títulos importantes sobre nuestros derechos de Malvinas, que es el descubrimiento por parte de toda esa gente que estaba al servicio del reino de España. Entonces, eran las Islas Molucas, que eran el lugar de Asia donde se definían los recursos estratégicos de aquella época, que eran las especias y que eran... Bueno, ya desde esa época tuvo importancia y ya desde esa época hay confrontaciones porque esa expedición va a haber motines y demás, va a desaparecer una cartografía diseñada por los navegantes y siempre Malvinas tuvo esa importancia. Ya en la época del siglo XVIII, los británicos avanzan sobre Puerto Ekman. ¿Por qué? Porque ese lugar era... Sigue siendo, lo habrá por otros motivos, pero en aquella época era la provisión de lobos marinos y de gallenas y de aceite de gallenas y de lobos, que era el combustible eléctrico, digamos, lo que luego sustituyó la electricidad de la época. Se iluminaban las casas europeas y los palacios europeos con velas, con fabricación de grasa de esos animales que abundan en el Atlántico Sur. Por eso venían tantas, digamos, incursiones navales a cazar lobos marinos, y ballenas en la época, que fue uno de los motivos, digamos, de la usurpación británica de 1833. O sea, el valor geopolítico y estratégico fue manteniéndose, por distintas razones de las distintas épocas, desde 1520 hasta hoy. Es decir, Malvinas es un lugar ubicado en el vértice que se establece del mundo, desde el sur, donde está el pasaje interoceánico atlántico-pacífico-índico, es decir, comunica el mundo occidental con el mundo de Asia, pacífico, que hoy ha tomado una enorme relevancia económica. Tiene su proyección hacia el polo sur, o sea, hacia la Antártida, que es un continente, es el sexto continente inexplorado todavía, que se está estudiando, que no se sabe cuánta biodiversidad y cuánta riqueza existe en esas tierras, y es motivo, obviamente, de disputa. Y también el tema de los recursos. Entonces, la vigencia de la Antártida, si no, no estaría Gran Bretaña, ocupándolas, invirtiendo muchos recursos y gran parte de su política exterior para consolidarse. Otra cuestión es que, como ya lo había estudiado y analizado Perón en el año 1972, en la Carta a los Pueblos y Naciones y Gobiernos del Mundo, cuando Perón, de alguna manera, analiza el tema ambiental y demás, dice que, justamente, agotados los recursos en el norte, van a venir por los reclusos del sur. Y eso, 50 y pico de años después, lo estamos comprobando cotidianamente. Lo estamos viviendo. César, te consulto, vos recién decías que para la corona británica es un gran esfuerzo mantener la ocupación en las islas. La pregunta mía, Eva, es un territorio que está claramente alejado, geográficamente, del centro político de Gran Bretaña, que son otras islas, ¿no es cierto?, pero en el hemisferio norte, mucho más cerca del Ártico que del Polo Sur. ¿Cómo puede ser que con tal distancia se mantenga un control sobre esas islas? Y a lo que voy, ¿qué papel juegan, por ejemplo, la integración o no de los países del cono sur para permitir, en realidad, que haya un país del norte, un imperio, ocupando aquí? O sea, ¿qué participación han tenido las economías? Por ejemplo, yo el año pasado, no sé si con vos, a quien había preguntado, pero creo que era una actividad en el marco Malvinas también, que, por ejemplo, las islas conversan muchísimo con Uruguay, y que gran parte del comercio de las islas pasa por Montevideo. Entonces, digo, ¿hasta qué punto el hecho de tener una Sudamérica desintegrada o con poca claridad respecto al tema Malvinas, eso permite también el control del norte? No sé cómo lo analizás, ¿cuál es la situación también más actual? Claramente. En principio, hay que hacer una reflexión histórica. Nosotros, cuando nos independizamos del Reino de España, lo que estaba en el ánimo de los libertadores, de San Martín, de Bolívar, de Artigas, de Belgrano, Güemes, etc., de Sucre, era preservar esa unidad que el Imperio Español había tenido en América, pero independiente, pero en unidad, en la desesperación de los grandes comandantes políticos militares como San Martín y Bolívar, que lo fueron en esas dos dimensiones, y ya San Martín con más genio militar que Bolívar, Bolívar no era un militar formado, era improvisado, en cambio San Martín sí era un militar de profunda formación, pero en ambos estaba la idea de conservar esa unidad. Bueno, ya en esa época los británicos ayudaron mucho al proceso de la independencia porque cuanto más rápido fuera, más rápido iban a poder apropiarse, digamos, económicamente de las economías de las viejas provincias. Y para poder dominarnos, nos dividieron en diez republiquetas en América Hispana, digamos, o por lo menos Sudamérica, en diez republiquetas, y una república que también estaba bajo su dominio en directo, que es la República de Brasil. Entonces, ya desde ese esquema estamos, digamos, bregando y luchando desde el principio de nuestra historia como naciones independientes contra un poder que nos convirtió en semicolonias. Es decir, ¿por qué no colonias? En forma directa, porque no nos anexaron a la comunidad británica de las naciones, pero nos permitieron tener banderas, cantar nuestros himnos y demás, pero el real ejercicio del poder económico, cultural y político lo ejercieron durante más de un siglo, con todos nuestros países, y especialmente en el estuario de Río de la Plata, donde era el lugar estratégico. Uruguay, o sea, Uruguay es una creación de Lord Ponson, que era uno de los agentes que residía en Río de Janeiro, pero que operaba para toda la América del Sur, sobre todo para las provincias unidas y para escindir el Uruguay, porque es un vector estratégico de dominio hacia los ríos interiores. Bueno, toda esta historia configuró. Bueno, nosotros, justamente de dos pensadores importantes, un uruguayo, Alberto Metol Ferré, y un brasileño, Luis Alberto Moniz Bandeira, pudimos ver en la posguerra la dimensión estratégica posterior al conflicto y cómo el conflicto incidió positivamente en los procesos de integración. Bueno, dos años apenas después de Malvinas, se firma la Carta de Fos de Iguazú, que es la partida de nacimiento de lo que luego será en el 90 el Mercosur, en el 2001 la Comunidad Sudamericana de Naciones, en el 2009 la UNASUR y en el 2011 la CELAC. Y en cada una de esas etapas de la integración, Malvinas es un elemento sustantivo en las discusiones en toda la región. Quiere decir que, obviamente, el ejercicio del dominio colonial británico no podría darse si toda la América del Sur estuviéramos unidos en pos de la descolonización. Entonces, como es una diplomacia muy inteligente y que piensa muy a largo plazo en términos estratégicos, se han preocupado por dividirnos, por generar todas las provocaciones para que sigamos mantenidos en desunión y, obviamente, el puerto de Montevideo es un puerto estratégico para la logística operativa de las posesiones coloniales. Gran Britania desarrolló, de 1970 a 74, cuatro estudios académicos dirigidos por un señor llamado Griffith, de la Universidad de Birmingham, y ahí evaluaron el tema de los recursos, recursos hirtícolas, recursos hidrocarburíferos, etc. Coronados todos ellos por la expedición Shackleton de 1975-76, donde el gobierno de Isabel Perón los emplazó, los combinó a retirarse y hasta hubo un disparo del aviso Storny sobre el buque que llevaba la expedición Shackleton. Es decir, ahí Gran Bretaña decidió, bueno, todo este tema de las conversaciones, la descolonización se terminó, nos vamos a quedar por la relevancia de los recursos evaluados como potenciales, 60.000 millones de barriles de petróleo en el Atlántico Sur, la pesca, etc. Entonces ahí ya decidieron, lo que de alguna manera explica porque después fuimos a un conflicto armado, la Argentina venía haciendo muchos esfuerzos de cooperación desde el año 71, le habíamos hecho la pista aérea, le habíamos mandado maestras bilingües, le habíamos puesto el gas, le llevamos el correo, los pibes de las islas venían a terminar el secundario acá, le dábamos asistencia médica, bueno, todo eso se terminó por desilusión de la Argentina porque le habían dicho ustedes conquisten a los isleños y después hablábamos de la transferencia de soberanía, eso nunca ocurrió porque Gran Bretaña decidió que se iba a quedar por la cantidad ingente de recursos. Ahora, eso implica para ellos una estrategia de división en América del Sur, de enfrentamientos, de provocaciones entre países hermanos, eso es lo que mejor han sabido hacer a lo largo de la historia, los británicos, dividir a los pueblos para dominarlos, y obviamente en contradicción a esa estrategia británica nosotros deberíamos trabajar por la unidad, por la unidad, ¿no? Por una integración. Bueno, hace un ratito, justo en esto último que decías de cómo hasta 1975, 1974, hubo procesos en donde Argentina se intentó incorporar, integrar a la población isleña, ¿no? Como decían, se enviaron maestras, se puso el gas, sellos de correos, y otras experiencias donde se trató de, de alguna forma, argentinizar, digamos, a las poblaciones kelpers de las islas, y eso se vio trunco. Antes de que llegue, estábamos discutiendo con Pablo justamente sobre este tema, bueno, ¿qué hay que hacer? Decíamos en este programa de libertad de expresión, ¿no? Pero, ¿qué decimos? ¿Hay que agarrar a los kelpers y así al agua? ¿O hay que volver a intentar un proceso de integración? ¿O cuál sería, digamos, un camino para encarar en este siglo el reclamo sobre Malvinas? Porque, viste, es una situación complicada, o sea, capaz uno intenta de vuelta integrarlos, y la negativa va a estar siempre, pero no hay posibilidad de que el Imperio Británico ceda en sus intereses, sobre los recursos, sobre la posibilidad de expandirse hacia la Antártida. Entonces, ¿qué hacemos, digamos, con el conflicto Malvinas? ¿O lo dejamos ahí como un eterno problema de Naciones Unidas? A ver en qué momento resuelve. Para nosotros, en términos legales y demás, lo hemos resuelto en la disposición transitoria primera de la Constitución. Lo hemos declarado en nuestra Carta Magna, es decir, respetando el modo de vida de sus habitantes. El tema es que los británicos usan a los colonos kelpers isleños como caballitos de batalla de un supuesto derecho que ellos nunca respetaron en toda su historia, que pisotearon a lo largo de su historia como imperio, que es el derecho de autodeterminación de los pueblos. Entonces, obviamente es de un grado de hipocresía total, ¿no? Es como la misma hipocresía que ahora los muchachos de la OTAN están utilizando para decir que Putin invadió un territorio, violó la soberanía de un país soberano, y que ellos, y que están violando los derechos humanos, olvidándose que hace apenas dos meses atrás, digo, dos minutos atrás, mataron más de un millón de idaquíes, mataron a los cientos, decenas de miles de libios, de sirios, de afganos, de palestinos, y todo el tiempo están cometiendo crímenes de guerra y violando los derechos humanos y la autodeterminación, y después van con la misma hipocresía a defender los derechos humanos de los ucranianos, digamos. Es una cosa realmente... Es cínico, ¿no? De un cinismo furioso, digamos. Entonces, decir que ellos defienden el derecho de la autodeterminación de un pueblo, después de pisotearlos durante toda la historia, los cinco siglos de conformación de un rey unido de la libertaria, no, realmente no se le puede. Hay algunos que todavía le creen, ¿no? Hay algunos que todavía defienden esos supuestos humanitarismos británicos. Bueno, pero los que los conocemos, en carne propia, sabemos que es todo una farsa. Es decir, es un argumento falaz para venderle al mundo jurídico y a discutirlo en el marco internacional, de los organismos multilaterales, tener un argumento que defienda un principio bueno y defendible desde el punto de vista del derecho. Pero la realidad es que no están allí en una posición de colonialismo para defender a 1.800 personas. Claro. Ese es el caballito de batalla. De hecho, quizás era razonable a fines de la década del 60 o principios del 70 del siglo pasado que uno abrigara, que la Argentina abrigara cierta esperanza de que, digamos, conquistando la voluntad de los isleños a lo mejor los atraeríamos. Claro. Porque, bueno, es cierto que los isleños eran una población absolutamente marginada de los británicos, no tenían plena ciudadanía británica, no podían viajar a la metrópoli. Claro. Los... El término kelper no lo inventamos nosotros, lo inventamos los propios ingleses. Es efectivo, incluso, ¿no? Claro, porque es como el suyito ese, el moh ese que está en las piedras de la costa, kelp, el kelp, entonces lo llamaban kelpers. Claro. Y es más, las tropas británicas que están ahí, las tropas de ocupación de los británicos en Malvinas, los maltratan y los ven como... Ciudadanos de Segunda. Ciudadanos de Segunda. ...de desprecio hacia los isleños, esa es la realidad, ¿no? Esto nos trasciende mucho, pero nosotros hemos podido hablar en temas de los viajes, en temas de los viajes, como ellos también sienten el desprecio de los británicos puros que vienen a los Royal Marginas. Bueno, es bien, vieron un entramado colonial, digamos, ¿no? Exacto. Vienen gente de la metrópoli. Claro. Entonces, realmente no... Ahora, luego de la guerra, sí, les dieron la ciudadanía plena, hoy tienen una renta per cápita comparado al sultanato de Bahrein, con el tema de las licencias de pesca ilegales que le otorgan a terceras potencias, principalmente España, Corea, Taiwán, etc. Pero nuestra madre patria también colabora bastante en la depredación y el saqueo de nuestras riquezas en el Atlántico Sur, no hay que decirlo con todas las letras, porque hace poco fue nuestro canciller y estuvo en Vigo y se le olvidó reclamarle a los gallegos que esa es la puerta de entrada de todo el saqueo colonial que se hace de nuestras pesquerías, la puerta de entrada hacia Europa, ¿no? Y el mecanismo que usan los británicos para eludir las consecuencias negativas que tendría el Brexit, ¿no? Porque el Brexit canceló ciertos privilegios que tenían los británicos en sus tierras de ultramar, como ellos lo llaman, pero ahora eso se elude de pagar canos y aranceles a través de los gallegos que incorporan como si fuera propia la pesca de licencias ilegales es otorgada por los británicos, ¿no? Bueno, entonces, evidentemente, hay ahí una hipocresía respecto a los isleños, ¿qué hay que hacer? Nada, simplemente no son parte de la discusión, son efectivamente una población transplantada, pero los vamos a respetar como la Argentina, país multígeno de diversos orígenes orígenes y procedencias, vamos a respetar como se respetan a todas las minorías y a todas las etnias que han venido a nutrir, digamos, este mestizaje de etnias y de razas y de lenguas y de culturas y de religiones que es la Argentina, porque, en definitiva, somos eso, un país multígeno, así que una minoría más de origen británico pueden ser ciudadanos argentinos mientras reconozcan, obviamente, la soberanía del Estado-Nación argentina sobre las islas. Buenísimo. Bueno, César, vamos a hacer y Juan, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos en un segundito. Satélite Azul Grupo en Órbita Satélite Azul Grupo en Órbita Bueno, continuamos, regresamos con este primer programa de Rosca y Tinto con César Trejo, presidente del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús y también excombatiente. La verdad que estamos muy agradecidos de tenerte y agradecidos de estar acá en nuestro espacio de siempre Satélite Azul que, por supuesto, lo pueden seguir en Instagram, en TikTok, en Facebook y, bueno, Rosca y Tinto también, por supuesto, solo en Instagram en este caso. Núcleo Duro en Instagram. Núcleo Duro, ahí trabajamos, te invitamos, César, si manejas Instagram a poder seguirnos. César, la verdad, es muy atractivo poder discutir de cuestiones tan amplias que hacen a la causa Malvinas porque realmente hay muchísimas cuestiones que uno naturalmente no conoce simplemente porque o no las ha aprendido o no son de discusión cotidiana. Más que nada siempre se habla del conflicto bélico del 82 y no de todo esto que quizás sea incluso no más importante pero, digo, tiene igual trascendencia porque es el porqué del conflicto. Pero bueno, continuando un poco con esta cuestión geopolítica que mencionábamos al principio, quería preguntarte cómo ves la situación Malvinas en torno a este nuevo escenario multipolar que está surgiendo en torno a esta batalla encarnizada entre Estados Unidos y la alianza Rusia-China. Recién hablábamos un poco en el corte de la remilitarización de las Malvinas de la OTAN justamente en la base de nuestras islas. La otra vez yo leía también sobre el canal de Panamá que tiene algunas dificultades técnicas para que atraviesen buques de gran porte por lo tanto gran cantidad de buques pasarían por lo que es el estrecho allí en Malvinas. ¿Qué análisis haces geopolíticamente en este momento histórico tan complicado tan complejo donde también se abren oportunidades donde emerge un mundo multipolar con respecto a Malvinas y también a nuestra patria por supuesto Malvinas y Argentina en conjunto como algo en conjunto. ¿Qué opinás? Bueno la verdad que durante años nos bombardearon esa mentalidad esa visión de que la Argentina es un país periférico fuera del mapa irrelevante que las cosas importantes pasaban por otros lados y eso es una visión realmente de vasallazgo intelectual y demás y frente a esa mirada empobrecida digamos de nuestra realidad los británicos y Estados Unidos al contrario de esto han dado siempre una enorme relevancia al Atlántico Sur como uno de los escenarios geopolíticos importantes el general Perón ya lo había visto en la década del 50 del siglo pasado cuando definió al tema de la Antártida Perón veía que Malvinas Antártida Atlántico Sur era un mismo y único vector geopolítico y actuó en consecuencia y designó a la Antártida como el tema la causa magna de los argentinos o sea la causa mayor de los argentinos y actuó en consecuencia ahí es donde la Argentina empieza a tener una presencia no empieza a tener continúa teniendo una presencia pero la aumenta significativamente en la Antártida es cuando se crean muchas bases estables y otras no estables no permanentes en la Antártida casi toda la flota de mar argentina va a a tener una presencia activa en la Antártida porque Perón veía que Malvinas y Antártida es decir que Malvinas tiene una relevancia sobre todo sobre su proyección Antártica y cuando uno va a Malvinas y ve incluso los souvenirs que los británicos producen en los shop digamos que tienen ellos tienen llaveritos souvenirs que dicen en inglés Fockeland dicen Malvinas para nosotros obviamente puerta de entrada a la Antártida y es la base más claro por si uno tiene alguna duda y tiene una base del British Antarctic Survey que es digamos todo el sistema un sistema de funcionamiento donde invierte mucho en materia de recursos de defensa para mantener sus bases y la Antártida es eso que dicen puerta de entrada de la Antártida por lo tanto digamos no hay ninguna duda de que tiene una relevancia significativa y también para nosotros porque la disputa es una disputa por toda una región en el actual mapa bicontinental el mapa oficial de la República Argentina actual con la plataforma continental extendida de las 350 millas tenemos uno allá por si alguien no lo vio ese mapa oficial de la República Argentina que debería estar ya en cada organismo oficial en cada escuela y en cada aula de cada escuela del país y no ocurre eso universidades cuadro de Alberti además porque lo dice la propia ley acá desde Roja y Tinto hay un video muy interesante donde está Pablo explicando la cuestión del mapa que gracias a Dios ha tenido bastante difusión porque no se conoce justamente por eso ni siquiera se sabe que es el mapa oficial no todavía tenemos el viejo mapa de agroexportador de la obligatía agropecuaria que era el bife de chorizo ahora digamos la recuperación de ese mapa si nos fijamos que es lo que está verdaderamente en disputa en el Atlántico Sur son las Malvinas la San Pedro mal llamada Georgia la Sandwich toda la plataforma y todos los mares correspondientes pero también la involucra a la Antártida o sea estamos hablando aproximadamente de 3 millones de kilómetros cuadrados que están bajo ocupación británica o bajo riesgo de ocupación británica por su posesión ilegal de las Islas Malvinas es decir estamos hablando de un tercio del total del territorio argentino en nuestro actual mapa que es de 10 millones de kilómetros cuadrados de 10 millones de kilómetros cuadrados 3 millones el 30% están bajo imperio de una potencia extranjera por ocupación militar ¿hay ocupación en la isla San Pedro que sería la isla Georgia por lo que explicabas hay ocupación hay personas viviendo ahí están en estos momentos han tomado la decisión iban a hacer un puerto en Madiras en la isla Soledad frenaron la construcción de ese nuevo puerto para invertir en Georgia y justamente ¿por qué? porque Georgia tiene una proyección más cercana a la Antártida a lo que ellos denominaron territorios de Isabel II antes de la muerte de la pirata de la reina pirata que Dios la tenga en su gloria no creo que esté no creo sinceramente si hay justicia divina seguro que con Dios no está que con Dios no está no es increíble también vos hablabas hace un rato de vasallaje intelectual con el tema este del fallecimiento de la reina de Inglaterra el eco que se hizo en los medios locales a mí me llamó la atención no porque haya que uno espere que haya una falta de respeto ante la muerte que es un suceso trágico siempre pero ¿por qué tanta congoja en algunos medios de comunicación periodista de consumo nacional eso porque ahí se demuestra o se muestra con mucha claridad donde los británicos ejercen verdaderamente su poder y el modo en que lo han ejercido porque los británicos no se han destacado a pesar de la fama que quieren tener de ser grandes guerreros así con nosotros no les fue bien no les fue bien en 1806 no les fue bien en 1807 no les fue tan bien en 1845 y tampoco les fue tan bien en 1982 si uno lee los testimonios de los propios oficiales británicos si uno lee por ejemplo a Julian Thompson no picnic cuando dice que ellos creían que era un paseíto y no fue un paseíto no fue un picnic y tuvieron que combatir y tuvieron que a veces avanzar y retroceder avanzar y retroceder y si uno lee la crónica de las memorias de Sandy Woodward que fue el comandante de la TAC de la fuerza británica de la fuerza etaria británica que dice una semana más y no sabíamos si el resultado podía ser otro o sea admiten que podían haber sido derrotados como también por ejemplo el secretario de la armada norteamericana de la época dice sin el apoyo norteamericano los ingleses perdían ¿no? John Leman bueno entonces toda esta situación hace que digamos todas esas certezas de que era imposible vencerlos y demás ahora ¿en qué se han destacado los ingleses como probablemente mejor que sus ejércitos en su diplomacia en su inteligencia en tener una clase dirigente muy formada conocedora del mundo y con un pensamiento estratégico es decir con una capacidad de planificar su dominio a 20 30 50 y 100 años ¿qué es lo que distingue el pensamiento estratégico del pensamiento de la coyuntura en que por ejemplo nosotros vivimos? hoy en la Argentina el largo plazo es junio donde se van a definir las elecciones las candidaturas encima tenemos elecciones cada dos años así que ese es el horizonte máximo el horizonte máximo de los políticos argentinos es hoy en día el mes de junio y el más largo plazo octubre ¿no? en cambio bueno cuando cuando no tenés una dirigencia con pensamiento estratégico y solo tenés dirigencia pensamiento tacticista individualista y que defiende los intereses del grupo de facción nada más ahora cuando tenés una clase de dirigente como los británicos que piensan a 50 y a 100 años entonces es distinto bueno ellos evidentemente antes de que de la deposición y la renuncia de Boris Johnson bajo ese primer ministro inglés Gran Bretaña sacó un documento muy importante que es prospectivo y que se llama algo así como la posición global del Reino Unido ante los nuevos desafíos etcétera y ahí definen decían nosotros habla de defensa seguridad economía y política ¿no? por el policy bueno y es su plan de acciones es su enunciación de sus grandes cursos estratégicos para el futuro y dice nosotros vamos a invertir nuestros presupuestos en sostener defensa y seguridad allí donde los intereses económicos de su majestad británica estén y uno de los escenarios principales donde van a invertir 30 mil millones de libras esterlinas en el plazo de los próximos 15 años es el Atlántico Sur porque ellos necesitan agotados los recursos del Mar del Norte perdido digamos el viejo imperio al fin de la Segunda Guerra Mundial necesitan escenarios que les den sustentabilidad económica y una de las áreas principales del mundo es el Atlántico Sur por eso van a invertir en defensa por eso están estableciendo un sistema de escudos antimisilísticos en Malvinas de origen israelí por eso están invirtiendo tanto en las cuestiones misilísticas ¿no? ahora frente a eso ¿qué hacemos nosotros? papelitos papelitos de protesta en la ingenuidad de que el sistema internacional va a resolver nuestros problemas y que agotada ¿no? el argumento es este como no pudimos en términos militares vamos al tema de la diplomacia bueno en el medio hay un millón más de posibilidades que la clase dirigente argentina no está viendo porque la clase dirigente argentina no tiene confianza en el pueblo argentino ha perdido la confianza en las capacidades de nuestro pueblo en su capacidad en su conciencia y en su capacidad de lucha y nosotros decimos que al contrario lo mejor que tenemos es el pueblo lo ha demostrado hace tres meses y unos días atrás donde los festejos por el mundial de fútbol la tercera medalla la tercera estrella del mundial el pueblo argentino ratificó recordando a los pibes de Malvinas que jamás olvidaré que Malvinas es una causa de auto digamos de autoafirmación identitaria una causa anticolonial profundamente arraigada en el corazón del pueblo argentino y ahí está todo todas las posibilidades el problema que tenemos son que tenemos una clase dirigente que no se asemeja ni mucho menos a esa visión estratégica necesaria que sí tienen los británicos pero nosotros no César en este caso haces puntualmente referencia cuando vos hablás de las miles de posibilidades que habría entre medio una de ellas podría ser equipar las fuerzas armadas como una fuerza disuatoria digamos pensás en este sentido o a qué hacer referencia puntualmente el tema de la hay que leer el discurso de Perón del 10 de junio 1943 en la Universidad Nacional de La Plata para recuperar el concepto de lo que es la defensa nacional Perón un coronel del ejército argentino muy formado con diversas especialidades era andinista era oficial de infantería pero también había hecho un curso de inteligencia estratégica había estado agregado militar en Chile y en Italia es decir había visto distintas realidades y él reflexiona sobre el tema de la defensa nacional y dice algo magnífico que yo invito está en la web uno lo googlea discurso de Gerard Perón sobre la defensa nacional de la Universidad Nacional de La Plata y ahí el componente militar es un componente más de la defensa pero no es el estratégico es un componente tener una herramienta militar con alta capacidad disuasiva es fundamental en un sistema de defensa pero no es lo único perdón es el discurso del pueblo en armas es el claro el concepto del pueblo en armas de alguna manera el pueblo en armas y de alguna manera él dice la política demográfica el poblamiento de las regiones desérticas argentinas es una cuestión fundamental el desarrollo económico ¿cuál es el carácter distintivo de esa generación militar Sabio, Mosconi Ocavalda Valdrich Bartolomé de la Colina Perón esa generación se da cuenta luego de la primera guerra mundial que sus reflexiones empiezan a se da cuenta que es imposible pensar la guerra pensar la defensa de una nación si uno es un país dependiente de los insumos de las tecnologías de la energía que venga de otras potencias que si uno no tiene un sistema de desarrollo científico tecnológico industrial eso no es posible siempre un país por más ejército que tenga va a ser dependiente y jamás va a poder tener capacidad disuasiva auténtica ahora para tener un sistema científico tecnológico industrial de desarrollo industrial hacía falta también tener una clase trabajadora que no estuviera en la situación en que ellos encontraron las clases trabajadoras argentinas de miseria de empobrecimiento en la alfabetización en no completar la alfabetización del grado de deterioro de salud el informe Vialema C que se había hecho sobre la clase obrera argentina era en base al sistema de leva de conscripción y ahí en los exámenes médicos que se habían hecho habían dado que más de la mitad de la población joven masculina argentina de esa época tenía algún grado de discapacidad por deficiencias alimentarias y la repercusión que eso tenía en su sistema de salud entonces dice no nosotros con esto nosotros tenemos que elevar la calidad de vida sanitaria social cultural y educativa de las clases trabajadoras para lo cual se piensa la solución de las universidades el sistema digamos de mejorar la situación se crea la universidad obrera hoy UTN es decir se hacen es decir que la respuesta que da esa clase militar esos muchachos que habían elegido la profesión militar pero que desarrollan desde el pensamiento ese patriotismo y esos proyectos bueno hace que digan no acá hay que hacer un desarrollo integral es decir la defensa nacional no puede darse en situaciones de semicolonialidad de país agroexportador de empobrecimiento de la mayor parte de la población argentina por lo cual piensan un proyecto integral que es el proyecto que luego desarrolla en sus gobiernos el general Perón entonces esto hoy es absolutamente vigente es decir en vano sería pretender tener un sistema militar con capacidad insuasiva cuando no tenés una población que tenés la mitad de la población debajo de la línea de pobreza es decir el sistema de defensa es una integralidad y el sujeto principal es el hombre es decir la mujer y el hombre ahora que estamos en términos humanos el ser humano en general las personas en general la humanidad en general es el núcleo por eso el núcleo de la política de lo que el propio general Perón definió era simple práctico humanista y cristiano simple práctico humanista y cristiano y ese humanismo es porque en el centro el destinatario de la política es la humanidad ese ser humano es el argentino la argentina ¿no? entonces bueno eso hay que recuperarlo entonces sí hay que en estos momentos está habiendo una reversión de muchísimos años de desmilitarización destrucción del sistema de defensa a partir digamos de Agustín Rossi como ministro de defensa la segunda etapa de Agustín Rossi como ministro de defensa donde se elabora una nueva directiva estratégica militar muy acorde a las necesidades de la defensa nacional y se establece el FONDEF el fondo de la defensa para recuperar o ir recuperando las capacidades perdidas en los años de demolición del sistema de defensa nacional y en estos momentos se está viendo un replanteo de la presencia de las fuerzas armadas de las tres fuerzas armadas en la Patagonia que había producido un repliegue a partir de la firma de los acuerdos de Madrid 1 y 2 de Menem y Cavallo y demás con los británicos donde prácticamente se habían levantado unidades de la fuerza aérea del ejército de la marina y ahora está habiendo un proceso de volver a desarrollar capacidades en la Patagonia es decir hay una orientación adecuada pero obviamente falta muchísimo porque falta a nuestro entender falta volver a tener un proyecto nacional no hay enunciado un proyecto nacional sí, pareciera como que el FONDEF si se quiere es como una línea que está buena nosotros hemos tenido la oportunidad incluso de viajar a Tandanor en un mastillero nacional y hemos visto en presencia como se entregaban un par de buques a la Armada uno era de multipropósito y el otro era un buque militar con capacidad de fuego pero claro es como una línea pequeña en un universo donde la conducción política no está diciendo el norte es el humanismo el norte es la recuperación del salario el norte es la formación de las masas populares para que tengan digamos profesionalidad técnica que ofrecer al desarrollo de la nación sino que lo que estamos viendo es bueno a ver cómo pagamos la deuda externa si se libera algún dólar de acá algún dólar de allá lleguemos a junio en las elecciones y hasta ahí llegó el pensamiento estratégico entonces en ese marco te ponen una base de la OTAN misiles que te pueden sobrevolar el territorio argentino y de vuelta y uno en el medio va y lleva a la Ucrania para abastecer a los pobres ucranianos que están sufriendo de hambre entonces en ese marco es como que uno está un poco desahuciado a veces porque ve algunas líneas bueno vos lo mencionaste a Agustín Rossi que en nuestro caso también estamos orgullosos de pertenecer a su espacio político acá en Santa Fe como militantes pero no deja de parecer insuficiente cuando no hay una conducción propiamente dicha que tiene que partir de la cabeza del Ejecutivo desde nuestra opinión podemos tener excelentes ministros pero si tenés una cabeza de Ejecutivo que no te marca un norte claro y bueno el resto se va perdiendo digamos en las mismas estructuras del Estado coincido coincido plenamente pero el tema es que hay que los problemas se resuelven de a uno y también como decía el general el pescado se pudre por la cabeza es decir lo que nosotros tenemos que ver es que tenemos un pueblo o sea lo mejor que tenemos es el pueblo claramente es un pueblo que hace vuelvo a repetir hace tres meses y días atrás dijo queremos ser reconocemos en Malvinas de alguna manera una causa anticolonial queremos ser nación queremos ser un pueblo feliz y es evidente que no hay una correspondencia entre nuestra clase de dirigente con los anhelos y con los sentimientos del pueblo argentino bueno pareciera que esa canción digamos de aliento la selección generó lo que nos generaron años y años de políticas públicas porque yo voy a nadar a veces a un club acá en la ciudad de Santa Fe y tiene un par de piletas hay una grande donde nadamos los que queremos ir y venir hacer una especie de entrenamiento y después hay una pileta más chiquitita donde van en ese momento estoy hablando del verano lo que estoy contando va a la colonia de ocasiones chicos no sé 5 o 6 años 7 por haber tenido alguno y juegan en la pileta que se yo claro como estaba todo el tema del mundial y estaban los chicos digamos exaltados hubo una tarde que habrán estado no miento por lo menos una hora repitiendo una y otra vez que ya lo último ya era un poco había un poco de hartazgo también porque las trofas las que habíamos escuchado unas 100 veces los que estábamos allí cantando y los pibes de Malvina vocecitas de niños que jamás olvidaré digamos es que tipo de profundidad no es cierto a la que ha llegado esa canción en chicos de 6 o 7 años que tal vez Malvina no te la saben ubicar en un mapa probablemente y la están cantando la están reivindicando e incluso después bueno esta misma anécdota la llevé a mi lugar de trabajo y una compañera mía de trabajo me decía que claro tiene una nena chiquita y le preguntó mamá ¿quiénes son los chicos de Malvina que jamás olvidaré? lo profundo lo profundo que ha generado una estrofa en la posibilidad de reconstruir un discurso de pensar en Malvina de volver a entender la cuestión de Malvina que la guerra fue hace 40 años y pareciera ser el punto más cercano a la historia que nos remitimos para hablar de Malvina el lunes vamos a estar con el autor de Muchachos Roberto Fernández que es un docente secundario de Urlingam conurbano de la provincia de Buenos Aires lo vamos a tener en la Universidad de Lanús vamos a interpretar esa canción con la fanfarria de Granaderos a Caballo y un veterano de guerra que es cantor Fabio Santana que originalmente cantor de tango pero también de otras cosas va a ser la interpretación que vamos a compartir con los estudiantes de la Universidad ahora esa canción no habría pegado esa trofa ese bárrafo de esa canción no habría pegado tanto si no hubiera un sustrato cultural anterior porque uno puede intentar a veces hay tantos que se quieren autoproclamar desde el tercer movimiento histórico o de la superación del peronismo esos discursos discursos que nosotros hemos superado a Perón bueno ya los conocemos sabemos que no no tiene ni para empezar digamos no les llega ni a la suela de los zapatos ni a un granito de la suela de los zapatos de lo que hizo el general Perón digamos ahora más allá de eso creo que hay un pueblo un pueblo absolutamente consciente de eso como lo fue durante la guerra que no fue apoyar a la dictadura sino que fue apoyar una reivindicación histórica yo siempre comento nosotros tenemos un trabajo hecho por la doctora María Sofía Basalo y Juan Natalicio un compañero que tiene hace 11 años un programa de radio llama Malvinas Causa Central por Radio Megafon de la UNLA y ellos hicieron un trabajo sobre las plazas de Malvinas analizando justamente la plaza por ejemplo del 10 de abril cuando 4 millones de personas se autoconvocaron a la plaza porque ese día se reunían el dictador Galtieri y el canciller Costa Méndez con el supuesto mediador el secretario de Estado de Estados Unidos Alexander Hayk y el pueblo se lo presentaba Hayk como mediador entre dos países amigos Inglaterra Objetivo e Independiente pero Objetivo Independiente Neutral mentira era siempre siempre estuvo nos vino a versear de que era mediador pero ya ya tenían decidido el apoyo total y decisivo a Gran Bretaña a la incursión británica y el pueblo intuitivamente interpretó eso así que concurrió masivamente esa plaza donde hubo dos instantes absolutamente que demuestran la lucidez del pueblo argentino cuando Galtieri dice si quieren venir que vengan les presentaremos batalla la gente aplaude viva y demás pero cuando dice yo como presidente de los argentinos la gente lo chifla lo insulta hay un momento dado donde Galtieri se nota que no sabe qué hacer con sus manos con sus gestos en un momento dado intenta levantar el puño y alguien de atrás dice no eso es comunista el tipo baja después hace la B con los dedos y dice no eso es muy peronista no entonces lo baja o hace el gesto así de las manos como el gesto de Perón digamos no eso también es peronista bueno el tipo ya no sabe qué hacer con sus manos nada y el pueblo sí sabe lo que hace porque había carteles que decían Malvinas sí pero eso no otros carteles que decían Malvinas las Malvinas son de los trabajadores no de los torturadores es decir no era una plaza como después se dijo de bárbaros incultos que fueron manipulados por la prensa dictatorial no la gente fue y reivindicó lo que quiso reivindicar y puteó lo que quería putear para decirlo en términos crios claramente entonces esto esto hay que valorarlo y por eso esa fidelidad del pueblo argentino 40 años después donde los chiquitos en la colonia aprenden a conmemorar a los pibes de Malvinas que jamás olvidaré y es cierto que ahora no saben ni siquiera dónde están en el mapa pero gracias a esto pronto lo van a saber y pronto van a saber que la Argentina no es un país completo porque hay una potencia extranjera históricamente enemiga nuestra que que quiere enseñorearse en en el living de mi casa para decirlo en términos personales individuales como lo puede sentir es decir nos han nos han de una casa de tres ambientes nos robaron el living y la cocina y encima se van a la heladera y nos chorean la comida digamos para hacer bastante gracia esta es la situación bueno vamos a vamos a hacer nuevamente un cortecito ya el último y cerramos esta esta primer entrevista este primer programa Rosca y Tinto gracias Satélite Azul Grupo en Órbita Satélite Azul Grupo en Órbita Continuamos aquí en este primer programa de Rosca y Tinto la verdad muy agradecidos de tener al compañero y amigo César Trejo en nuestra casa agradecido a mi compañero Juan Cruz por volver a hacer una nueva temporada y a la gente de Satélite Azul a los chicos que nos posibilitan salir al aire y por supuesto todas sus herramientas tecnológicas para estar en Instagram Facebook Twitter todos lados Twitch Twitch ahí es la trinchera fundamental continuamos un poco con el diálogo con César ya para ir cerrando para ir terminando este primer programa y quería preguntarte algo César que mencionaste ayer en un encuentro que tuvimos con respecto a nuevas investigaciones sobre el surgimiento de la guerra porque bueno está instaurado incluso desde sectores nacionales o sectores militantes de que fue el aprovechamiento de la dictadura como un manotazo de ahogado de Galtieri para irse del poder de una forma gloriosa decorosa o bien para tratar de instaurarse en el poder gracias a una posible victoria en la guerra de Malvinas hay nuevas investigaciones con respecto a esto y querías que nos cuentes un poco sobre estas investigaciones y además lo que tiene que ver con la desmalvinización fundamentalmente en primer lugar la teoría de que la guerra se produjo entre un país de una civilización europea culta occidental democrática que sería el Reino Unido frente a una república bananera gobernada por un gobierno dictatorial y fue de alguna manera lo que presentó el paquetito que presentó al mundo la señora Margaret Thatcher y la inteligencia británica para justificar la movilización de una la flota imperial británica más grande después de la segunda guerra mundial hacia el atlántico sub o sea siempre los imperios tienen argumentos cuando fueron contra irak no era por el petróleo era porque Saddam Hussein era un peligro porque poseía armas masivas que nunca se encontraron que nunca se encontraron porque ya las había utilizado y se las había provisto Estados Unidos y Gran Bretaña en la guerra que irak cuando Saddam Hussein era títere de las grandes potencias occidentales la guerra que durante ocho años le hizo a Irán y ahí le habían provisto armas de destrucción masiva bioquímicas bacteriológicas y demás a Saddam Hussein justamente los países ellos creían que todavía les quedaba un remanente la realidad que se la había gastado toda matando iraníes ahora cuando Saddam Hussein dejó de ser el títere de las potencias occidentales y dijo bueno voy a pasar mis reservas de dólares a euros ahí se convirtió en un dictador en un tipo malo etcétera en un asesino en un criminal en un peligro entonces lo invadieron y mataron a más de un millón de iraquíes a más de un millón de iraquíes bueno esas justificaciones que hace el imperio también las tuvo en Malvinas entonces el borracho de Galtieri que se yo cuando claro ahí el imperio no se acordó que había instigado los golpes militares ¿no? que el de Chile el de Argentina y de toda América Latina el departamento de Estado y también la inteligencia inglesa habían favorecido los golpes militares en América Latina porque acá los golpes militares nunca se dieron sin apoyo de los de los imperios sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña entonces ahí tenemos una una hipocresía terrible que hay que desnudar pero la realidad es que también el gobierno militar argentino el último gobierno el llamado proceso incluso diferenciándose de sus antecesores Ongani Lanús Uruguru Justo etcétera aún comparado entre todas esas dictaduras anteriores fue el más cipallo es decir el más dependiente es decir no inventó una sola no tuvo una sola idea propia en lo económico los Chicago Boys de Martínez de Hoz en lo político bueno era el alineamiento inexorable con Estados Unidos y Gran Bretaña que al final terminan combatiendo contra ellos y en contra del comunismo y del marxismo y en términos represivos esto no no lo disculpa a los criminales del terrorismo de Estado pero en términos represivos lo que se aplicó fueron los manuales de guerra contra revolucionaria que ellos aprendieron en la escuela de las Américas en Washington cuando se le impartían a todos los ejércitos latinoamericanos a todos los comandantes de los ejércitos latinoamericanos esos cursos donde decía cómo había que torturar cómo había que matar cómo había que interrogar cómo había que desaparecer digamos doctrina que habían creado los franceses en Argelia en 1956 cuando Argelia hace su proceso de independencia y los franceses desarrollan un sistema de torturas secuestros interrogatorios asesinatos y desapariciones con los argelinos con más de un millón de muertos en la emancipación argelina que terminan siendo independientes bueno eso le gustó tanto a los yanquis que lo aplicaron y se lo enseñaron a los generales a los brigadieres y a los almirantes latinoamericanos entonces ni siquiera digo pensar que un gobierno tan cipallo de un día para el otro convierte da un giro de 180 grados y se vuelve contra sus amos es por lo menos un grado de ingenuidad y de estupidez teórica absoluta lo cierto es que le hicieron pisar el palito y eso lo hizo Estados Unidos y la Meldaña entonces las nuevas teorías ponen énfasis en las causas exógenas y no tanto en las causas endógenas en el marco geopolítico de esa época de guerra fría de enfrentamiento de la OTAN contra el pacto de Varsovia de Estados Unidos contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en ese marco empezó a tener relevancia estratégica el establecimiento de una base militar de la OTAN en el Atlántico Sur y es ahí hay documentos de la OTAN donde van analizando la posibilidad de establecer pero para eso había que inculpar a la Argentina había que generar una trampa estratégica que la dictadura obviamente al carecer de pensamiento estratégico propio pisó el palito ni más ni menos que como hacen los políticos en la actualidad cuando dicen no, vamos al fondo negociamos con el fondo como si eso fuera a solucionar el problema económico cuando lo que hacemos es agravarlo ¿no? este lo que hay que hacer en realidad hay que recuperar la renta que se saquea la renta pesquera la renta minera la renta hidrocarburífera la renta financiera lo que está pasando la Argentina no es un país pobre es un país saqueado lo que hay que terminar es el saqueo cuando terminamos el saqueo no vamos a tener problemas de deuda porque no tenemos por qué endeudarnos ni pedirle al extranjero cuando en realidad es el extranjero el que se la lleva en pala en todos los rubros económicos estratégicos en la Argentina bueno, los militares también les pasó lo mismo al no tener pensamiento propio cayeron en la estrategia del enemigo fue una trampa estratégica ahora el plan se sabe era toco y me voy touch and go o sea tomo las Malvinas pensaban los militares dejo una guarnición militar de 450 policías gendarmes digamos que esa era la cantidad de fuerza me retiro y negocio ¿por qué? porque Estados Unidos va a mediar porque somos tan amigos nosotros Estados Unidos como lo es Inglaterra y por lo tanto nos van a dar la posibilidad y no va a haber guerra esa es la estupidez que cometieron por ignorar el mundo es grave grave gravísimo gravísimo fusilamiento por la espalda merecería ese error estratégico porque están obligados ahora lamentablemente eso ocurrió ahora cuando se desata el acontecimiento la guerra en sí misma ¿qué hace el pueblo argentino? dice no, no queremos la comedia de que vas a ir a pelear y el chamuyo vamos en serio vamos a pelear de verdad y es ahí cuando nos mandan a 10.000 soldados más de la décima brigada de infantería de la décima brigada del ejército y nos mandan a 10.000 entre ellos los y cuando el pueblo se anota 300.000 varones porque la mujer no tenía posibilidad de anotarse 300.000 varones pasan haciendo cola en el ministerio de defensa para anotarse para pelear 70.000 mujeres desarrollan tareas en todo el país logísticas de apoyo a los combates los presos por la dictadura en las cárceles se anotan para ir a pelear y como le niegan esa posibilidad hacen un banco de sangre para los soldados que están en Malvinas los exiliados fuera del país perseguidos por la dictadura se anotan para pelear en cada una de las embajadas argentinas en Latinoamérica decenas de miles de ciudadanos bolivianos peruanos venezolanos panameños ecuatorianos paraguayos se anotan para pelear a favor de la Argentina produce una conmoción terrible mentol ferré decía como no se recordaba una conmoción tal en los pueblos de la América Latina como durante las guerras de la independencia entonces eso cambia produce los milicos querían hacer un evento aprovecharlo en términos si es cierto pero desenvuelven o desatan un acontecimiento que los trascienda a ellos mismos por eso no es verdad lo que escribió un cipallo ayer el día de ayer que dice menos mal que perdimos la guerra y demás festejando la derrota porque si no se hubieran perpetuado los militares no de ninguna manera eso primero contrafáctico pero segundo lo que hubiera ocurrido muy probablemente es que ya durante el acto de recuperación ya el pueblo argentino pasó por arriba de la dictadura ya le impuso su propia voluntad a los dictadores el pueblo en las calles y obviamente si hubiéramos ganado siempre hubiera sido mejor y hubieran impuesto un gobierno democrático que no sería la democracia de rodillas como lo caracterizó un ex ministro de obras públicas de Menem Dromi me parece que con mucha precisión con mucho cinismo pero con mucha precisión esta democracia de rodillas que tenemos nosotros tenemos que recuperar la plenitud de la democracia es decir de la soberanía popular con la soberanía nacional no hay posibilidad de democracia sin patria es decir sin soberanía económica política y demás y no hay soberanía nacional sin participación popular esto es lo que aprendimos en la guerra que nadie ni militar ni civil puede conducir los destinos de una nación sin el concurso del pueblo al pueblo no hay que convocarlo cada dos años para las elecciones el pueblo tiene que estar todos los días organizado tomando las decisiones para que luego las cumplan los dirigentes porque si no no hay dirigentes sin dirigidos lo que hay es una clase política que se convierte en una oligarquía y un pueblo abandonado como ahora impecable la verdad impecable no sé si a vos te queda alguna pregunta alguna intervención me parece que ya más o menos estamos por el tiempo la verdad que uno se quedaría charlando toda la tarde pero también sabemos que César tiene obligaciones mañana y tiene que regresar a Buenos Aires a ocuparse de sus funciones también estar hablando acá con nosotros pero sí permitimos agradecerte por iniciar este nuevo ciclo de Roja y Tinto que nos ha traído muchísimas felicidades y bueno también el compañero César que la verdad que nos gustó mucho poder aprovecharte para un primer programa nos parece que la causa malvina como causa nacional es vital y hacerlo en el primer programa la verdad que es una alegría enorme además con un valorazo como vos que es muy lindo escucharte aprender por ahí que uno trata de leer informarse pero así en primera persona alguien que le ha dedicado su vida al estudio de este tema es invaluable así que muchísimas gracias no, al contrario gracias a usted a disposición y tenemos un equipo de primera línea en la Universidad Nacional de Lanús con compañeras y compañeros de muchísimo valor tanto humano como académico como en su formación y comprometidos con la causa de Malvinas y de la patria toda así que si en el transcurso del año a mí me encantaría que pudieran también participar las compañeras y compañeros del Observatorio de Malvinas en la Universidad de Lanús excelente sería un honor sería un honor así que bueno agradecemos a los compañeros también de Satélite Azul recomendamos si quieren seguir en Instagram en Twitch TikTok y Facebook y bueno nuevamente gracias César fue un gusto y hasta la próxima muchas gracias gracias César